Música Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, dice el Señor. Señor, con ese poder, ven a iluminar nuestras vidas, ven a transformar nuestras maneras de ser. Señor, Tú bien sabes el momento de violencia que ahora adolece nuestro país. Que podamos vencer el mal con el bien. Ayúdanos, Señor. Tú lo sabes todo. Señor, aquí estoy para que Tu palabra cambie mi vida, para encontrar en ella razones para vencer. Señor, ayúdame, Señor. Que la fuerza del mal no domine mi corazón. O Jesús, aumenta mi fe en Ti. Señor, que pueda decir sí a Tu voluntad. Que pueda decir no a aquello que no te agrada. Señor, una vez más te digo, como aquellos profetas, habla, Señor. Señor, que Tu siervo escucha. Habla mi vida, Señor. Habla mi corazón. Ayúdame. Para que pueda vencer el mal. Viren Santísima, pídele a Tu Hijo. Que pueda entender Su palabra. Señor, que tenga la alegría en mi corazón. La alegría de hacer Tu voluntad. Señor, Tú lo sabes todo. Guía mis pasos. Guía mi vida. Porque sólo con Tu fuerza yo podré salir adelante. Ese poder, Señor. Que impera en el cielo y en la tierra. Que también impera en mi vida. Que yo sea dócil a Tu voz, Señor. Viren Santísima, pídele a Tu Hijo. Que me enseñe a vivir. Que me enseñe a dar esos frutos. Que me enseñe a vencer el mal. Que me enseñe a ser fuerte en la batalla. Que me enseñe a vivir en santidad. A cumplir la voluntad del Padre. Así como Él terminó su misión desde la ascensión así también que pueda tener en mi vida Virgen Santísima por Tu intercesión esa misión cumplida al final. Cuando Dios me llame que pueda estar en la disposición de ir a Su presencia. porque he cumplido mi misión. Gracias, Madre por Tu intercesión por Tu amor que nunca me falta. Gracias, Madre Acompáñame siempre Guía mis pasos Dirige mi corazón para que ame lo que Dios ama y rechace lo que Dios rechaza. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!